ah ah blanca y la que está aquí hola hola y mira mira pero dale un besito a rafi ¿Cómo estás? Te amo. Te amo. Ay, Dios mío. Mira, ¿tú sabías? Sí. No sabía. No sabía esa sorpresa. ¿Tú sabías o no sabías? ¿Qué fue, mamá? ¿Cómo estás haciendo hueca? ¿Tan temprano? Hola, vida. Dile, ¿qué me ha hecho? Hola, mamá. Hola, 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 hola. Dime, dime, gordita. Dile, dime, dime. Dile, agarre el biberón. Dile, yo voy a cumplir tres meses y yo coger el biberón. Dácelo, dácelo. Mírala, mírala, mírala. Mami, pero te pareció de la primera vez que fue en el avión. Hola. Vida, vida. Mírame. Hola. Hola, mamá. Hola, dile, ¿tú te pareces a papi? Mira, tiene hasta bozo. ¿Tiene bozo? Mami, ¿tiene bozo? Sí. Mira, tú tienes bozo. Óyelo. 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 Oye. Ay, qué viene, papi. Mira, mira qué cosa, mira. Dime que tú te dejó todo. Mami, pichar con la leche es lo que volamos. Yo te he tratado. Eso es todo, ¿eh? Hola.